Y la Administración Municipal de Panqueba invita a toda la comunidad a participar de las actividades lúdicas y educativas que iniciaron ayer 21 de octubre y van hasta el próximo 26 de octubre. La Administración Municipal de Panqueba, en cabeza de señor alcalde Jorge Mario Ibáñez Arango y la Fundación Universal, en el marco del proyecto Biblioteca Viajera, apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, invitan a la comunidad a compartir y participar de las actividades programadas así. Vereda San Rafael y El Reposo, jueves 21 de octubre, 9 de la mañana, lugar, escuela. Vereda Guitarrilla, viernes 22 de octubre, hora 8 de la mañana, lugar, escuela. Vereda Carrasco Sala, viernes 22 de octubre, hora 9 de la mañana, lugar, escuela. Jardín Infantil, Manitas Creativas, viernes 22 de octubre, 1 de la tarde, jardín infantil. Vereda Mostazal, lunes 25 de octubre, hora 8 de la mañana, lugar, escuela. Vereda Arrayanal, lunes 25 de octubre, hora 9 de la mañana, lugar, escuela. Vereda Ovejeras, martes 26 de octubre, hora 8 de la mañana, lugar, escuela. Vereda Orgoniga, martes 26 de octubre, hora 9 de la mañana, lugar, escuela. Una nueva esperanza para un municipio próspero.